El Andalucía Costa del Sol Open de España, que se celebrará del 23 al 26 de noviembre en el Real Club de Gol Las Brisas de Marbella, pondrá el broche a un año histórico para este segmento y será el punto de encuentro a las mejores jugadoras femeninas de este deporte. El concejal de ramo, Lisandro Vieites, ha participado en la presentación del torneo y ha subrayado que la ciudad se está posicionando para seguir albergando grandes eventos y ha puesto el acento en el orgullo de que la prueba cuente con la presencia de las jugadoras locales Azara Muñoz y Laura Gómez. En el acto de presentación celebrado en el Harrod Hotel, establecimiento oficial del torneo, ha participado igualmente con la presencia de la directora general del Sistema y Valores del Deporte de la Junta de Andalucía, María de Nova, del presidente de Acosol, Manuel Cardeña, del director de marketing turístico de turismo de la Costa del Sol, Ignacio Ruiz, del vicepresidente primero de la Real Federación Española de Gol, Jaime Salaberri, y de la golfista Laura Gómez, entre otros. Muy buenos días y bienvenidos a la presentación del Andalucía-Costa del Sol Open de España 2023 que se va a celebrar la semana próxima del 23 al 26 de noviembre en el Real Club de Golf. Las brisas y hoy nos encontramos en el imponente Harrod Hotel Marbella, hotel oficial, y como no podía ser de otra manera, le voy a ceder en primer lugar la palabra a Iván Corzo, marketing and sales manager de Harrod Hotel Marbella, para que nos dé la bienvenida. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Deportes and Business por contar con Harrod Hotel Marbella y hacernos aquella maravillosa propuesta. En segundo lugar, por supuesto, agradeceros a los medios que nos ponéis voz y nos ayudáis a mover marcas como esta y las que tenemos por el fotogolf. Y bueno, este es nuestro primer invierno, nuestro primer noviembre, y esperemos que vengan muchas veces más y podamos ser hotel oficial del Open. Y poquita cosa más, tenemos a las jugadoras alojadas, hemos lanzado también una promoción de hasta un 20% en la tienda, y tenéis aquí vuestra casa con 383 habitaciones durante todo el año, serán nuestras primeras navidades, con lo cual esperemos que esto sea el calentamiento de un buen invierno. Gracias. Y en primer lugar, le voy a ceder la palabra a Jaime Salaberri, vicepresidente primero de la Real Federación Española de Golf. Bueno, vaya año de golf profesional aquí en Andalucía, enhorabuena a todas las administraciones públicas que nos ayudáis una barbaridad, y que tenéis un colofón en este Open maravilloso, Open de España femenino, en Las Brisas, que además es uno de los campos maravillosos de aquí, para mí, es junto con el mío, que yo también estoy en un campo de golf, es de lo mejor que hay por aquí, realmente, y de los mejores de España, o sea, que enhorabuena. Y luego nada, tenemos, es una prueba maravillosa, desde el punto de vista de la federación, desde luego, nos encanta hacerlo, nos encanta hacerlo en Andalucía, es una idea buenísima, el Rey de la Costa del Sol, es una promoción bárbara, y luego el formato, es un formato estupendo, lo conocéis bien, es un formato en el que no hay corte, en el que me parece que son 64 las jugadoras, más luego las invitadas y las amateurs, que juegan tres amateurs, como sabéis bien, en total 75 jugadoras, que juegan los cuatro días, y con un nivel buenísimo, o sea, que yo creo que nos vamos a divertir realmente, y muchísimas gracias a todos los patrocinadores, como muy en particular, a los ayuntamientos, nos juntamos a Andalucía, hemos puesto a Diputación de Málaga, a los ayuntamientos de Benavis y de Marbella, y nos invitamos a Cossol, a Manuel Cardeña, que está aquí cuando le diga a Cossol, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias Jaime, y a continuación le voy a hacer la palabra a Alejandro Guardero Lopetegui, presidente del Real Club de Golfo y Las Grisas. Muchas gracias Borja, buenos días a todos. Para el Real Club de Golfo y Las Grisas es un honor acoger este torneo que coincide en el Open de España, también en el femenino, y la final de la iniciativa de Antúrguer. Las Grisas acogieron en el pasado grandes torneos, la Copa del Mundo, Benson & Hedge, el Open de España masculino en diferentes ocasiones, y creemos que esta edición está al mismo nivel de lo que hemos tenido en el pasado, y completa un palmarés que estamos desde luego muy orgullosos. Estamos convencidos de que el evento va a ser fantástico, hay un montón de gente que está trabajando en el club, mantenimiento, todo el plazo va a tener que llevar meses trabajando en preparar el campo para que las jugadoras lo encuentren en perfectas condiciones y que el público le pueda asistir y el que lo pueda ver con la televisión. Pues admire esta joya que en su momento diseñó Robert Ben Jones, que ha sido actualizada hace pocos años, y que creemos que es un escenario ideal para poder ver a todas estas grandes jugadoras dando lo mejor de sí misma. Quiero agradecer, por supuesto, Ayuntamiento de Marbella, Federación, Deporte & Business, Lidia European Tours, todos los esponsos, la Administración, como digo, que nos han ayudado para poder hacer este evento. Y quiero dar también las gracias a los socios de las visas. Quiero que se entienda que un campo de socios no es un entorno en el cual siempre consigas alumnar todas las voluntades para poder traer un evento como este. En este caso, la generosidad de los socios de las visas ha estado por encima de todo, y creo que a ellos les debemos también el que se pueda celebrar este evento. Y nada más, espero que disfruten todos de esta interesante semana de voz que tenemos a las puertas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y hoy tenemos el honor de contar con una de las jugadoras, jugadora local, así que cedo la palabra a Laura Gómez. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los patrocinadores, a las federaciones, Federación Andaluza, Federación Española, al Real Club de Borla Brisa, por dejarnos jugar en un campo tan increíble, el mejor campo que tenemos aquí en Marbella, con diferencia. Gracias a COSOL, al Ayuntamiento de Marbella, por todo el apoyo. En nombre de todas las jugadoras, muchísimas, muchísimas gracias. Tenemos muchas ganas de jugar aquí. Es un campo que es un diseño americano de Robert James Jones, y la verdad es que es algo diferente a lo que estamos acostumbradas, y que tenemos muchas, muchas ganas de jugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, y a continuación, toma la palabra Iñogar Ambulo, director general de Esporte a Business. Hola, buenos días, muchas gracias por venir, muchas gracias a todos los medios de comunicación, que se hacen eco de todos los torneos que se celebran en España, y muy especialmente en Andalucía. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores, porque sin vosotros nada de todo esto sería posible. Llevamos ya muchos años en la Costa del Sol organizando el Open de España, y todo eso es gracias a Turismo Andaluz, a la Diputación de Málaga, con Turismo Costa del Sol, a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, a COSOL, al Ayuntamiento de Marbella y de Benavís, que están empujando muy fuerte para mantener este torneo aquí en la zona. Y que creo que el torneo está reportando todo lo que la zona merece, y está enseñando al mundo los magníficos campos de golf de la Costa del Sol y la magnífica infraestructura hotelera y hostelera, que pueden disfrutar todos y que pueden ver con buen tiempo además. Bueno, sobre los detalles del torneo, lo ha explicado Jaime, es un torneo apasionante, y este año va a ser el más interesante de todas las ediciones celebradas, porque además del Open de España, lo que hay en juego es la Race to Costa del Sol, que es el ranking anual del circuito europeo. Y hay hasta seis jugadoras que en este momento tienen posibilidad de ganar este Race to Costa del Sol, y cabe destacar que vienen muy buenas jugadoras. Viene Selig Gutier, número tres del mundo, viene por supuesto Carlota Ciganda, Azara Muñoz, tenemos una española que tiene bastantes posibilidades de hacerse con Ernesto Costa del Sol, que es Ana Belaez, tenemos a otra que podría meterse esta semana, que se está jugando el penúltimo torneo de la temporada, que podría estar Nuria, Nuria y Turrioz también, y bueno, eso hace que junto con el campo de golf de las brisas, que como ya han comentado aquí y ha dicho Laura muy bien, es un privilegio poder jugar en un campo como este, y yo creo que las chicas van a alucinar, y todos los aficionados al golf en el mundo también van a alucinar, porque este año aquí en Andalucía se ha jugado en Valderrama, se ha jugado en el Real Club de Soto Grande, se ha jugado en Finca Cortesín, la Sogen Cup, y se va a jugar en las brisas el Open de España. Entonces, creo que muy pocos destinos del mundo pueden juntar y enseñar cuatro campos tan potentes como estos que se van a ver aquí. Bueno, desde la organización, para vosotros los medios de comunicación, gracias al esfuerzo del club, pues se ha habilitado una sala de prensa en la que vais a poder trabajar con conexión a internet, por lo menos, ¿no?, que es lo que necesitáis. También porque estáis invitados allí a comer, y bueno, se os va a tratar como tratan a la gente en las brisas, que es fenomenal. Y de cara a los espectadores, pues se ha intentado minimizar el impacto del tráfico con el aparcamiento en Finca La Caridad, que es gratuito, y que el Ayuntamiento de Marbella ha habilitado para el torneo, y ha habilitado autobuses de transfer, también gratuitos, para que la gente se acerque al torneo con más comodidad. Y por otro lado, también en el Valle del Golf, durante los cuatro días del torneo, o va a haber una ruta circular para que la gente no tenga que coger el coche y todo el que viva en el Valle del Golf pueda coger esos transfers que le dejará directamente en la entrada del torneo, que va a ser por el Ollo 2. Bueno, nada más. Os esperamos a todos allí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iñigo. Toma la palabra a continuación, Nacho Ruiz, director de desarrollo de negocio y turismo costales. Señoras y señores, buenos días. Permítanme, antes de nada, que disculpe la ausencia de nuestro presidente, nuestra consagera delegada y nuestro director gerente de la Junta de Costa del Sol, que por motivos distintos de agenda ya ha sido posible estar acá mañana con nosotros. Quisiera dar las gracias a todos los asistentes y a la prensa en esta nueva edición de la presentación de Andalucía con tan solo que de España en 2023, que tendremos el privilegio de disfrutar en este magnífico Real Pueblo de las Brisas. Yo quisiera también resaltar una vez más y creo que lo he comentado en vuestra intervención anterior, la suma de las voluntades entre las empresas privadas y las instituciones para una vez más conseguir que la Costa del Sol se lleven a cabo eventos de la talla y del calibre del que acabamos de vivir hace unas cuantas semanas con la Solge o con este buen de España. Y no viene nada más que a referendar el posicionamiento que tiene la Costa del Sol y el mundo del gol y que faculta ser, entre otras cosas, la mayor concentración de campo del gol de la Europa continental con más de 70 campos, como bien saben, y un 67% de la oferta golfítica de toda Andalucía. Desde Turismo, Costa del Sol tenemos muy claro desde hace muchísimos años cuál es nuestro convencimiento y nuestro posicionamiento trabajando de la mano de los empresarios para conseguir la ruptura de la estacionalidad que tantas satisfacciones y tantas alegrías económicas trae a nuestra tierra. Solamente quisiéramos desde Turismo, Costa del Sol daros las gracias a todos, a los jugadores, a los equipos, a la prensa, a las instituciones entre las que estemos todos y las empresas privadas para que seguáis siendo embajadores de la Costa del Sol allá donde vuestro negocio y vuestras posibilidades tengan oportunidad de mostraros para seguir siendo líderes a nivel mundial en este deporte maravilloso que nos da una torre que se pone. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho. Cedo la palabra a continuación a Isandro Villentes delegado de Deportes, Sanidad, Consumo y Servicios del Ayuntamiento de Marbella. Muy buenos días a todos. En primer lugar agradecer, por supuesto, a todas las autoridades que nos acompañan. Manolo, compañero y presidente de Mã Comunidad, representante de la Federación Española, de la Federación Andaluza, por supuesto, Paul y Alejandro del Juego La Brisa, Cajal Rock por cedernos las instalaciones también, Inigo, Deporte Ambrisme, Junta de Andalucía, Patronato, Laura. La verdad es que Marbella vuelve a coger más una prueba deportiva de nivel, como en este caso el Andalucía Costa del Sol Open de España femenino y qué mejor ciudad que Marbella para coger este evento. Contamos además con una oferta turística complementaria que permite esa gran y extensa rama hotelera que tenemos en la ciudad, la oferta gastronómica, la oferta de ocio y la oferta de turismo y, por supuesto, esos 22 campos de golf que permiten que celebremos eventos de esta categoría. En este caso, el Real Club de Gol la Brisa, yo creo que es uno de los mejores campos que tenemos en el municipio, darle la enhorabuena y, por supuesto, agradecer la sesión del club para este torneo. Como bien ha comentado el presidente, no es fácil que todos los socios se pongan de acuerdo y ahí también reconocer la gran labor y todo el equipo de mantenimiento que va a dejar el campo en unas condiciones maravillosas. Desde el año 2010, el Ayuntamiento lleva apoyando el Golf Femenino y este año es uno de los años que mejor desde el punto de vista histórico tiene España con el Golf Femenino no solo por la celebración de este tipo de eventos sino también por la sorgen que celebramos el pasado mes de septiembre. Una sorgen que fue un auténtico éxito y que aquí queríamos reconocer también públicamente a Deporte & Business, a Índigo, a Alicia, el extraordinario trabajo en cuanto a la organización y la logística de un evento de esas características con todas las complejidades que ese evento requiere y que ha sido un auténtico éxito. Ha sido una sorgen que ha dejado un impacto económico en la Costa del Sol muy importante. No solo la visibilidad que ha tenido en miles de personas a lo largo de todo el mundo sino también ese extraordinario esfuerzo por toda la Costa del Sol. Este año contamos y estamos muy orgullosos de contar en este torneo con Laura como jugadora profesional. Estoy muy convencido de que con el potencial que tiene será un referente a nivel nacional internacional y que por supuesto siempre va a contar con el apoyo del Ayuntamiento. La doble ganadora Azadara Muñoz también jugadora local que tendremos la suerte de que pueda competir y por supuesto Carlota que ha sido la gran protagonista de ese punto decisivo de la Sorgen que ha permitido que la Copa se quede en casa. La marca Marbella es una marca de ciudad se está posicionando como ciudad para albergar grandes eventos y así lo ha demostrado a lo largo de este último tiempo. Espero que todos disfrutemos de un magnífico torneo y nos veremos la próxima semana disfrutando de la Andalucía Cota del Sol Muchas gracias Lisandro y a continuación toma la palabra Don Manuel Cardeño presidente de la Comunidad de Municipios de la Costa del Sol y de Acosol. Muy buenos días a todos buenas tardes ya cuando venía del coche para acá estaba pensando que bueno que hoy presentamos el López de España por Alejandro parecía que esto no iba a llegar nunca cuando pensamos que diseñamos la idea junto con Alicia e Íñigo pero es que además además de presentar el López de España hoy le ponemos un broche de oro al año histórico del gol femenino en España con esa Sol en Camp con esos eventos que se han realizado en este año y con ese posicionamiento del gol femenino en el mundo a través de la Costa del Sol pero también la razón de la reflexión esto no se puede quedar aquí no podemos pararnos en esa Sol en Camp sino tenemos que también diseñando nuevos eventos hoy presentamos este magnífico Obre de España que ya pues se ha hecho hueco en el calendario internacional y por supuesto nacional pero tenemos que seguir pensando en otros eventos después de ese éxito de la Sol en Camp que mantenga esa capitalidad del gol femenino en la Costa del Sol yo creo que ese es el objetivo así el plazo ya a María la Junta manda el recado Nacho que ahí al turismo Costa del Sol a los ayuntamientos a la Junta de Marbella para seguir trabajando en diseñar proyectos de campeonatos que tengan una repercusión al nivel que hemos puesto a la Costa del Sol después de la Solgen y después de los eventos que se han realizado durante todos estos años también tengo que agradecer a los campos de gol en una situación complicada de sequía por su compromiso sobre el medio ambiente su compromiso con la investigación en las tecnologías de riesgo para ahorrar cada vez más agua y utilizar 100% agua regenerada conjuntamente con la empresa pública Acosol La Brisa es un magnífico referente en ese aspecto al cual agradezco su compromiso medioambiental y esa lucha por mantener pues la calidad 100% con agua con agua regenerada gracias a todos a todos los que han hecho posible también durante todos estos años este evento que como decía vamos a cerrar con un broche de oro este ciclo pero esto no se puede quedar aquí hay que seguir trabajando así que Guiñigo y Alicia ir pensando cuál va a ser la próxima meta que ahí vamos a estar todos detrás de vuestra Quiero también agradecer pues a todas las jugadoras que se implican también en dar el espectáculo en este magnífico torneo vamos a disfrutar a partir de la semana que viene de este espectáculo mucha suerte a todas las jugadoras y si tienen que ganar que ganen las nuestras muchas gracias Muchas gracias Manuel y por último toma la palabra María Enova Directora General de Sistemas y Valores del Deporte de la Junta de Andalucía Buenas tardes a todos la verdad que para mí es un gusto estar aquí presente en Marbella me siento siempre muy a gusto porque trabajamos en equipo Ayuntamiento Diputación y Junta trabajan conjuntamente y además sobre todo con las entidades federativas tanto la Federación Española de Gol como la Federación Andaluza de Gol junto con los patrocinadores privados que tenemos esto hace que trabajemos en equipo pues con un único interés y un objetivo que es el interés general y el hacer grande Andalucía grande a Marbella a través del deporte a través de la acogida de grandes eventos deportivos que es una de las líneas de trabajo que está trabajando intensamente la Consejería de Turismo Cultura y Deporte Andalucía Costa del Sol Open de España femenino es un torneo encuadrado dentro del circuito que se celebra del 23 al 26 de noviembre en el Real Club Gol Las Brisas en este evento se van a acoger bueno van a venir jugadoras profesionales de nivel nacional e internacional y quiero destacar que es una de las cosas que muchas veces nos echan en cara que traemos muchos eventos deportivos pero que la promoción deportiva pero es que estos eventos deportivos son la cuna de mucha promoción deportiva porque Laura tú eres jugadora pero que sepas que también eres referente para muchas niñas que van a ir a verte y que van a decir yo de mayor quiero ser como ella entonces es un punto muy importante que haya grandes eventos deportivos para que nuestra promoción deportiva vaya a más de hecho las licencias federativas andaluzas no paran de crecer en estos últimos años ha habido una subida espectacular en cuatro años de 100.000 licencias federativas y uno de los motivos por el que se produce ese incremento es por la acogida de grandes eventos deportivos la presencia de la marca andalucía en este torneo propicia la consolidación de la unión de un evento de gran prestigio del deporte femenino con el mejor destino de gol del sur de Europa tener en cuenta que con este torneo vamos a tener 2.500 horas de retransmisiones 700.000 impactos únicos de la marca andalucía una repercusión mediática brutal para nuestra costa del sol y efectivamente yo estoy de acuerdo totalmente con Manolo Cardeña que siempre vamos a querer ir a más pero hay que decir que este año hemos puesto un broche de oro muy difícil haciendo una apuesta grande con Solgenca con este torneo que hace que haya una apuesta de la consejería de turismo cultura y deporte y del gobierno de la Junta de Andalucía por el deporte femenino el fin de semana pasada tuvimos a la Billie Jean King Cup en Sevilla el mejor torneo mundial de tenis femenino por tanto estamos ahora mismo en una en una situación que estamos siempre apoyando al deporte femenino y claro la verdad es que hoy viendo la decoración que tenemos que está adecuada al sitio que nos encontramos hoy y que debo de agradecer al hotel por su por su recepción pero es que venimos de la de los Grammy entonces la guitarra de los Grammy pues me ha hecho recordar de todo lo que está haciendo la Junta de Andalucía para que seamos un escaparate a nivel internacional para que millones y millones de personas se fijen en Andalucía en Marbella en Málaga en Sevilla en Granada eso es nuestro interés en este momento y en lo que estamos trabajando seguramente que este evento será un éxito de participación y de organización y os deseo la mayor suerte gracias muchísimas gracias María autoridades asistentes y medios de comunicación que habéis asistido ya a la presentación de este Andalucía Costa del Sol Open de España 2023 y antes de finalizar voy a pedir a todas las autoridades intervinientes Pablo que me acompañéis aquí para hacer una foto oficial primero en el interior luego en el exterior y luego les vamos a invitar a un pequeño cóctel en la organización si hay alguna pregunta levantad la mano gracias 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 Gracias.